¡Suscríbete al canal! A la gente que nos ve aquí en Deporte Caliente, cuéntanos sobre tu carrera, de dónde eres, cuántos tienes en el boxeo profesional y tu campeonato. Sí, bueno, en el boxeo yo tengo 13 años como profesional, soy campeona del mundo del CMB absoluto, voy por mi segunda defensa y muy contentas y muy motivadas. Con esta pelea voy abriendo el año y pues espero abrirlo con broche de oro. Como nos decías, el año pasado ganaste este título, Gallo, del CMB, también hiciste tu primera defensa. ¿Qué significa para ti ser ahora campeona del mundo? Pues muy contenta, ya que me costó bastante trabajo ganar el campeonato absoluto del CMB. Mi primera defensa lo hice allá en mi tierra, en Gómez Palacio, Durango, y ya voy por la segunda defensa. Y pues como siempre, con toda la actitud y siempre preparándonos al 100 para salir con la victoria nuevamente. En México hay pocas chicas en tu división, Gallo, la mayoría son extranjeras, pero ya se habla de que Jackie Nava podría regresar a esta división de peso, Gallo, para enfrentarte que ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores. ¿Te gustaría ese combate ante la princesa Azteca? ¿Te gustaría? ¿Cómo la ves? Sí, claro que sí. De hecho, pues sí, escuché que quiere pelear por el campeonato Gallo. La verdad, para mí sería una gran oportunidad. Ya sería la tercera pelea que tendría contra Jackie Nava. Pero pues con la diferencia de que ahora ya tengo mucha más experiencia, estoy más madura en todos los aspectos. Yo creo que sería una gran pelea y pues, ¿por qué no? Vamos por ella. Y para la gente que no te ha visto pelear, cuéntanos cuál es tu principal característica. ¿Cómo te gusta boxear, Rusita? Bueno, pues yo creo que me considero una boxeadora muy fuerte que también aguanta bastante. A mí el tipo de pelea de ellas son de las que se me acomodan. A mí me gusta boxearlas, pero también me gusta, o sea, entrar al choque y también salir boxeando. O sea, tampoco quedarme, moverme. Y yo creo que va a ser una buena pelea como en cada pelea que doy. Muy bien, campeona. Te damos la bienvenida aquí en la Casa del Boxeo. Te deseamos muchísima suerte y te vemos de mañana en ocho días en la función justamente de Boxa Azteca. Abrazo. Muchas gracias y en esta primer pelea que tendré con ustedes, no les voy a fallar y vamos por el triunfo. Perfecto, Rusita. Gracias.